Música Hola bienvenidos y bienvenidas al canal de Rogelio Cozada Hoy es una tarta riquísima Le voy a hacer unas cabezas de cordero del estar al horno Bueno aquí tenemos lo que son unos siguientes dientes Haremos para la cabeza del estar al horno Haremos una picada de ajo, perejil, aceite de oliva y sal O sea le pondremos para la picada de 7 a 8 dientes de ajo Un manojo de perejil, aceite de oliva y sal Eso es para la picada Y le pondremos también para la cabeza del cordero Una hoja de laurel, romero Un chopito de vino blanco, aceite Sal y agua Esos son los ingredientes que va a llevar para hacer la cabeza del cordero Bueno y ahora vamos con los ingredientes para hacer las patatas panaderas Vamos a poner esto por aquí Por aquí Y por aquí Y por aquí Y ahora para hacer la guarnición Además están riquísimas estas guarniciones Es una ruta muy fácil y muy sencilla Vamos a correr un poquito más aquí Que se vea mejor Y ahí Bueno Para la guarnición de las patatas panaderas Haremos una cebolla De 4 o 5 patatas Sal y aceite Las patatas las cortaremos tipo panadera De más o menos de un centímetro Bueno, ahora vamos con las cabezas del cordero derecha Vamos a poner esto por aquí ahora Así Y así Aquí tenemos las cabezas del cordero derecha Disculpe Bueno, cuando las compren las cabezas del cordero derecha en la cajería Una cosa importante Dice que le petan un corte aquí en el morro Y le quiten los ojos, ¿eh? Eso es una cosa importante Yo cuando ya la he comprado He cogido cuando he llegado a casa Debajo del grifo La he aclarado bien Y le he quitado lo que es toda la sangre Ahí mismo, están muy limpitas Cuando se compra ya vienen muy limpias Pero bueno Yo la cojo cuando lleguen a casa Le doy un par de agüitas Y le quito lo que es toda la sangre Bueno, listo esto que es amigos Amigos tú Me deja un segundito Y ahora mismo seguimos Bueno, amigos Amigos tú Ya tengo aquí lo que es Preparar la patata Y voy a enseñar como voy a hacer el corte Ya he dicho Más o menos un centímetro Vamos a poner aquí Así más o menos Si lo ven Ahí lo hace despacito Ahí Así más o menos Si lo ven Un centímetro Así No pasa nada si la corto un poquito más Pero no tiene que estar muy fina Porque si no Al meterlo se deshace Bueno Ahora vamos Con la cebollita Vamos a poner por aquí Vamos a poner hoy aquí la bandejita Porque ya previamente Ya he cortado Las patatas Y ya tengo ya preparada aquí la bandeja La he cortado más o menos Para crear el corte como las corto Y ahora La cebolla La cortamos en juliana Así Mira, aprecio Ahí Ponemos esto aquí Y en juliana Que sea más o menos Del mismo tamaño Así Ahí así Ahí Vamos a poner aquí un poquito al lado Bueno, ya tenemos la cebolla Y las patatas ya cortadas Bueno, me baja un segundito Y ahora mismo seguimos Bueno, amigos Y amigos Ya tengo aquí la bandeja preparada Las patatas panaderas Con la cebollita Fuera de cámara Le echa un poquito de sal Y echa un poquito más Así Y bueno Ahora las vamos a mover bien movidas Muy bien Así Ahí coja bien la sal La movemos bien Ahí Ahí como están viendo Así La movemos Y ahora La vamos a colocar Bien colocadita Ahí Seguimos moviendo Ahí Bueno Ahora la colocamos un poquito Y en lo que es la patata Así Ahí Aquí está También le damos la vuelta Aquí así también Ahí Aquí está también Le damos la vuelta Ahí Aquí está también Ahí Bueno, ya tenemos Lo que es Preparado Y ahora Le vamos a echar lo que es el aceite De oliva extra También si quieren Pueden usar Aceite de girasol Eso ya se lo deja Su elección Y ahora echamos aceite De oliva extra Justamente tiene que cubrir Lo que es la patata Es una munición Muy sencilla Y muy fácil Así Lo cubrimos bien Que luego Una vez que se echa Lo que es la patata Este aceite No lo tire Lo cuela Y lo pueden aprovechar O sea que este aceite No se lo cuela Tira Lo pueden aprovechar Bueno Más o menos Ya tenemos Cubierta lo que es la patata Con el aceite Le hemos echado la sal Y bueno Me voy a dejar un segundito Que ahora mismo seguimos Bueno amigos Y amigos de YouTube El siguiente paso Vamos a hacer Lo que es la picada Vamos a echar He hecho Ocho dientes de ajo Voy a ponerle 10 Porque tengo que empezar A hacer Otra receta Además yo siempre Que hago la picada Siempre hago de más Porque se puede aprovechar Porque se hace Un filetito a la plancha Hacer el filetito Y por encima Le he hecho Un poquito De la picada Me le queda De maravilla Ahí hemos estado 3, 5, 6, 7 y 8 Y este 9 Le hemos puesto 9 dientes de ajo Ya he dicho A mi me va a sobrar Porque voy a Te voy a hacer Otra receta Bueno Le vamos a echar Un buen manojo De perejil Ahí Así Un buen manojo Que primeramente Ya lo he lavado Y lo he secado Le he quitado Lo que son los tallos Venga Para adentro Vamos a poner Una pizquita de sal Así De momento Vamos a poner Un poquito de aceite Pero muy poquito Para poder trabajar Así Un poquito Ahí Con eso vale Vamos a tapar Ahí Si ve bien Si Y ya Vamos a pilar Vamos a darle Sí Vamos un poquito Ahí Paramos Vamos a ver Como va No interesa Que esté Demasiado Picado Que se vea Lajito Vamos a echar Un poquito Más de aceite Así Ahora Con eso Y ahora Lo vamos a tapar Y lo vamos a dar Así Vamos a ver Un poquito Bueno Vamos a ver Como va Vamos a tragar Aquí está Lo que da tapa Ahí Bueno Y si ve La textura La precia Así tiene que quedar Si ve la cantidad Me sobrará un poquito Y la aprovecharé Pues Otra cosilla Pongo un filetito De pescado La plancha O de pango O de meluza Lo puedo aprovechar Bueno Pomenaje un segundito Y ahora Vamos a ver Taparlo Y ahora sí Bueno Queridos amigos Y amigos Tenemos aquí La bandeja preparada Lo primero que vamos a hacer Vamos a poner Lo que es Una camita De ají Y perejil Así Ponemos una camita Así Ponemos un poquito Nada más Así Ahí Bueno Fuera de cámara Ahora mismo Para no quitar la bandeja Le voy a poner un poquito De sal A las cabezas Una parte Así Y ahora Una cosa muy importante Se le dice Tienen que poner Ya le he echado Por aquí Fuera de cámara Como se lo he dicho La cabeza Para abajo Porque si lo ponen Para arriba ¿Qué se puede pasar? Que bueno Cuando den la vuelta Los sesos Desargan Pues interesa Pues interesa Ahora Poner Lo que es La cabeza Según están viendo Ponemos la siguiente Lo mismo Así Ahí Así Bueno Y bueno Cuando ya es media hora En el horno Entonces le daremos La vuelta Y así Si lo ponemos Al contrario No arriesgamos Que se salgan Los sesos Esto es una cosa importante Siempre que lo haga Con los sesos Para abajo Ahora le vamos a poner Un poquito de sal Así Ahí un poquito Así Así Muy bien Le vamos a poner ya El chupito de vino blanco El agua Se la pondremos Cuando lleve Más o menos Media hora Bueno Ahora le vamos a poner Un poquito Por aquí encima Así Nada más que un poquito Y en los sesos Los sesos Le dan un puntillo Muy bueno Aquí los sesitos Le echan un poquito Le dan un toquecito Pero súper rico Así Bueno Eso vale Bueno El siguiente paso Le vamos a poner Un poquito de romero Y la hoja De laurel Bueno Bueno Dejo un segundito Que ya el horno Préamente Ya lo tengo puesto Ya las patatas panaderas Ya las he metido Y bueno Como le digo Dejo un segundito Y ahora seguimos Bueno Queridos amigos Y amigo tú Ya lo tengo preparado Lo que es el horno Si lo aprecian Y bueno Todos los hornos No son iguales Mi horno es distinto Ahora se lo enseñaré Bueno Vamos a meter Lo que es la cabeza Para adentro Y ya lo he dicho Cuando llegue Más o menos media hora Cuando ya esté Prácticamente dorado Esta parte de arriba Más o menos Más o menos Una media hora Más o menos Le daremos la vuelta Y le echaremos el agua Y le echaremos el agua Las patatas Se le voy a enseñar A ver si puedo Ahí va Disculpe Se mueve un poquito Porque bien no tiene La parte de arriba Se le voy a enseñar Ahí creo que bien A ver si lo aprecia A ver si lo aprecia A ver A ver bien En la parte de arriba He puesto las patatas Ya veis Ya está Porque las patatas Más o menos En unos 45 minutos Más o menos Estará hecha Más o menos Y bueno En su horno Ya digo Todos los hornos No son iguales Usted en su horno Coge Mete las cabezas De cordero Y debajo Mete las patatas Ahora mismo El horno Lo he puesto A 200 grados Ya digo El horno distinto Todos los hornos No son iguales Bueno Les repito Como he dicho Al principio Cuando llegue Más o menos Media hora Que esté dorado Más o menos Lo sacaré Le daré la vuelta Y le echaré el agua Bueno Queridos amigos Y amigos Bajo un segundito Y ahora mismo Seguimos Vamos a cerrar Lo que es la puerta La cerramos Y bueno Bajo un segundito Y ahora sí Bueno Queridos amigos Y amigos Ya he sacado Las cabecitas De cordero De echar del horno Lo he tenido Más de media hora Lo he tenido Más o menos Unos 40 minutos De todas formas Cuando veáis Esto lo tiene No tiene nada Lo ponéis a 200 grados Y el momento que ve Que ya está dorada Lo que es La cabecita Es cuando le doy la vuelta Yo fuera de cámara A una ya le da la vuelta Bueno Vamos a darle La vuelta a la otra Siempre con cuidado Cogéis una espatulilla Por si acaso Va a prevenir No creo Y le dais la vuelta así Mira Si la apreciáis Lo veis Lo veis Casi se cae Pues eso es lo que hay que evitar Vamos a meterlo para adentro Así Vamos a ponerlo aquí Se ve bien Vamos a girarla esta aquí Un poquito Ahí Así Giramos Para que lo veáis bien Ya no hay verde Ya No hay ningún Que se salga Lo sé Eso Y nada Una cosa importante Que las cabezas Las pongáis Al revés Bueno Vamos a echar Ahora Un poquito De agua Pero muy poquito Si apreciáis Tiene un poquito De De salsa Esto tiene que ser A ojo Más o menos Así Le echáis un poquito Nada más A la salsita Ahí Esto a ojito Tampoco le quepas Si apreciáis Esa es la cantidad Que hay que echar Bueno Ahora la vamos a echar El ajito La picada Así Está muy bien Así Ahí así Por los sesos Ahí le da un puntito Muy rico Así Y bueno Al principio Cuando Le está echando La picada Disculpe Le he dicho Justamente Donde va el ojo Le he dicho Los sesos Lo que pasa es que Me he confundido Perdónen Testifico Es justamente Donde el ojo Si le echan Está justamente Ode va el ojo Es una zona Muy importante Donde está el ojito Le echan un poquito De picada Un toquecito Muy rico Lo que pasa es que No me ha explicado bien Y bueno Ahora se lo explico Más o menos Donde le he dicho El ojo Le he dicho Los sesos No El ojito Le echan ahí Un poquito De picada Al pie Y le da un toquecito Pero que es muy rico Así Si lo apreciáis Ya le he mostrado Lo que es la La picada Y bueno Le va el ojo Si lo ha hecho Ya Lo debe tener El horno Normalmente Siempre la he hecho En mi horno Suele tardar Durante Una hora y media Más o menos Ya le he dicho Todos los horno No son iguales La primera vez Que lo hagan Pues Ya lo calculo Y ya A lo mejor La segunda vez Pues ya le sale Y vamos Chapo Bueno Bajo un segundito Y ahora Seguimos Bueno Amigos Amigos Ya las patadas Paralelas Ya están hechas Y matala Justamente 45 minutos La vamos a pichar Si aprecian Vamos a entrar Suave Y suave Ya le digo Y le he dicho Como al principio Este aceite No lo tire Lo cuela Y lo guarda Se lo pueden aprovechar Para otra receta O sea No lo tire Bueno Ya la cabeza De cordero Ya la he metido En el horno Ya le he dicho Más o menos Porque ya El horno Me suele tardar Más o menos Una hora y media Ahora yo cojo Estas patatas Y la parte de arriba Las voy a poder meter Y ahí me la va a conservar Calentita Hasta que Se termine Lo que son Las cabecitas de cordero Bueno Queridos amigos Y amigos Yo me hago un segundito Que se van haciendo Ya las cabecillas De De lecha De cordero Y ahora seguimos Bueno Queridos amigos Y amigos Tuve Justamente Ha hecho Una hora y media Vamos a mirar A ver como va Vamos a acabar La bandejita A ver si lo ven bien Si lo aprecian Esto prácticamente Ahí Así Vamos a coger Un poquito Ahora Ahora sí Si lo aprecian Ya prácticamente Está hecha Ahora te da Justamente En el horno Una hora y media Vamos a quedar Doraditos El ajito Tiene un color Precioso Bueno Queridos amigos Y amigos Y amigos Tuve Bajo un segundito Y ahora seguimos Bueno Amigos Y amigos Tuve Ya lo sacaré Del horno Vamos Ha quedado Un color Precioso Como está Vamos Ha salido De maravilla Bueno Ahora cogeré Lo pondré En un plato Pondré Lo que es Una camita Con las patatas Y pondré Las calcitas De coderechas Por encima Y la salsa La pondré En una salsera Bueno Queridos amigos Y amigos Yo tuve Bajo un segundito Y ahora mismo Bueno Queridos amigos Y amigos Tuve Ya lo he emplatado Como pueden ver He puesto Lo que es Así Así a las cabecitas Ahí Para que coge Sabulcito Así Y así Bueno Ya lo hemos puesto Un poquito Ya la salsa Que ha sobrado Lo pondré Una salsera Y bueno Queridos amigas Y amigos De tuve Espero que te haya gustado Que me den un like Y que os lo venga A mi canal Hasta luego Chao Y muchísimas gracias Por este vídeo Chao Chao